Seguimos con más invitados porque durante todos estos tiempos ustedes vieron lo difícil que estaba la provincia de Misiones, entonces estamos en comunicación con Pepe Pianesi, que es diputado provincial de Misiones. Hola Pepe, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo les va? Muchas gracias por la comunicación y la oportunidad de contar lo que está pasando por acá. La verdad que hace un tiempo queríamos hablar de lo que pasaba en Misiones. Bueno, ahora tenemos datos de que se levantaron algunos acampes, pero queremos saber cómo continúa esto, porque por lo menos yo no creo que de un día para el otro se arregló todo, ¿no? No, no, por supuesto. Sí es cierto que algunos sectores llegaron a acuerdos, lo cual por supuesto que es positivo para nosotros, pero bueno, lo que pasó en Misiones, a diferencia de otras oportunidades, fue que se trató de un reclamo multisectorial, ¿no? En otras oportunidades hemos tenido disputas salariales de sectores, de la educación, de la salud, de la seguridad, pero siempre eran como focalizados, ¿no? En esta oportunidad el acampo, el corte, la principal avenida de la ciudad de Posadas durante tantos días tenía que ver con esto que te digo, en un reclamo multisectorial, policías en actividad, policías retirados, docentes, judiciales, muchos sectores todos juntos. Se me hace a mí que cuando pasa esto, porque a veces cuando lo hacen por separado, uno dice, bueno, son ellos. Acá es como que estalló toda una sociedad que lo está pasando mal. Totalmente, hubo muchísima empatía por parte de la comunidad, a diferencia también de otras oportunidades. Mirá, yo fui todos los días al principal lugar donde estaba la concentración más grande, digamos, ¿no? Fui a acompañar, por supuesto que el reclamo tan genuino es de los trabajadores, nosotros solamente estuvimos acompañando. Hago esta aclaración porque en un momento se deslizó la posibilidad de que esto sea una cuestión política, partidaria, ¿no? Que tenga que ver con la oposición en misiones y lo cierto es que no tiene absolutamente nada que ver. Pero como les decía, yo fui todos los días y pasaban los autos, por ejemplo, por las calles aledañas y todos tocando bocinas, saludando, la gente realmente se comprometió y se solidarizó particularmente con la situación de los policías, de los médicos, de los enfermeros, de los docentes. Así que fue algo inédito para nosotros. Misiones es una provincia tranquila en ese aspecto. Nosotros no estamos acostumbrados a lidiar con este tipo de conflictos, pero bueno, la gente no da más. La gente no da más. Imagínense que una maestra de grado cobró en abril 240.000 pesos. Sí, no es nada, no se puede vivir con eso. Claramente no se puede vivir con eso. Totalmente. Y nosotros somos una provincia que no tiene, nosotros no tenemos gas natural acá. Imagínate el costo de la energía. Una familia promedio paga 100.000 pesos la factura de energía. ¿Sabes qué pasa, Pepe? Que además uno compara otros sueldos y decís, uy, una maestra gana eso en Misiones y otros ganan muchísimo más y duele, y duele. Totalmente. Además también hay una cuestión que tiene que ver con la política. Acá en Misiones nos gobierna el mismo partido hace 20 años. Hace 20 años que tienen mayoría automática en la Cámara de Diputados, mayoría automática en todos los consejos deliberantes. Tienen 76 de los 78 municipios. Realmente una concentración de poder prácticamente sin precedentes en la Argentina, con un sistema electoral que ustedes seguramente habrán escuchado, que es la ley de lemas, que es un sistema que tiene clarísimas ventajas hacia el oficialismo. Así que el cansancio, desde mi mirada, tiene que ver con lo salarial, tiene que ver con las pésimas condiciones en las que también trabajan los empleados estatales, y también un reclamo a la política, a la política y sobre todo al gobierno provincial. Pepe, ¿cómo continúa esto? Porque vos comentaste que algunos acuerdos hubo. ¿Qué tenemos que esperar? ¿Qué puede pasar? Bueno, en este momento están reunidos en una mesa técnica los docentes, que es un sector muy importante que viene hace mucho tiempo reclamando la recomposición salarial y también las condiciones de trabajo. Este es un tema importante para destacar. Acá en las escuelas públicas no hay tizas, no hay pizarrones, no hay ventiladores, no hay insumos de ningún tipo, de limpieza, muchísimas escuelas sin portero. La verdad es que las escuelas públicas sobreviven gracias al esfuerzo y al aporte de la comunidad educativa, de los docentes, de los padres, de los vecinos, de los municipios. Todavía tenemos escuelas rancho. Entonces, este sector tan importante y tan movilizado está en este momento movilizado. Si se llegara un avance con el sector docente, creo que estaríamos en condiciones de, bueno, ya con un acuerdo avanzado con la policía, con un acuerdo avanzado con el sector de la salud. Y si el sector docente también estaría en esa situación, me parece que podríamos pensar en volver a la normalidad y que los trabajadores vuelvan a sus funciones, que es lo que tanto esperan. Y nosotros dejar de estar todos los días en los medios nacionales. Imaginarás lo que uno siente, ¿no? Tener la tele y de pronto estamos en todos lados, ¿no? Ojalá estuvieran por otra cosa, no por esto. Totalmente. Tenemos tanto para mostrar que, bueno... ¿Sabés qué pensaba mientras te escuchaba? Digo, uno, bueno, yo como docente siempre digo que qué lindo sería que en nuestro país hubiera igualdad educativa para las mismas oportunidades para todos. Y te escuchaba hablar de notiza, no esto, no aquello. Y digo, si no tienen lo básico, ¿cómo vamos a pretender que esos chicos tengan la misma oportunidad que los que tienen un chico porteño que va a la escuela y no tienen ninguno de esos problemas, ¿no? Totalmente. O lo mismo también pasa no solamente cuando uno se compara con otra jurisdicción, como puede ser la Ciudad de Buenos Aires, sino que también con otras escuelas públicas, de gestión privada o escuelas privadas, digamos, ¿no? Las oportunidades son sumamente diferentes. Te pregunto esto porque en algún momento se comentaba, ¿no? Todo el mundo decía la inacción, tal vez, de un gobierno nacional que no se involucró en este tema. ¿Se involucró el gobierno nacional? ¿Debería haberse involucrado? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, mira, en principio lo primero que hizo el gobierno nacional, que para nosotros fue un error, fue concederle el pedido al gobierno provincial de conformar un comité de crisis. ¿No? Ese comité de crisis, para que se den una idea, es el mismo que se conformó para Rosario, por ejemplo. Entonces, imaginate que vos estás poniendo prácticamente en el mismo lugar a una situación como Rosario, que tiene... Que no tiene nada que ver. No, que tiene narcotráfico, violencia, sicarios, una situación muy compleja con un reclamo salarial de trabajadores. A ver, Rosario pasa más por un tema de seguridad, lo de ustedes es un tema social, o sea... Claro, pero un reclamo salarial, además, en un contexto... Ustedes tengan presente que nosotros somos una comunidad chica todavía, nos conocemos todos, entonces los docentes, los policías, los enfermeros son gente vecina que conocemos, ¿entendés? Si no son narcotraficantes. No, por supuesto, entonces, la verdad es que cayó muy mal y generó mucho malestar en la comunidad nuestra, ver que de pronto teníamos en la calle a fuerzas federales, teníamos a prefectura, gendarmería, la policía federal, para cuidar a los trabajadores, es una cosa insólita para nosotros, ¿viste? Entonces, creo que fue un error, después, bueno, finalmente eso se aclaró, la ministra Ulrich aclaró que en realidad la presencia de las fuerzas federales tenía que ver con un posible reemplazo en algunas funciones que la policía provincial no pueda cumplir por su situación de estar manifestándose, bueno, eso bajó, pero esa parte cayó muy mal. Después, bueno, siempre es bienvenido el aporte nacional, sobre todo si busca intervenir para generar instancias de diálogo, pero lo que sí para nosotros es importante destacar es que esta es una responsabilidad 100% del Estado provincial. Acá, como yo les decía recién, nos gobiernan hace 20 años, no hay forma de tirarle la responsabilidad ni a Milley, ni a Macri, ni a Alberto, ni a nadie, digamos, ¿no? Entonces, tenemos mucho cuidado con eso, porque si no caemos en esa situación y la responsabilidad termina siendo el gobierno nacional cuando en este caso no tiene nada que ver. No, claro, te preguntaba, porque a veces si se involucran para ayudar, bienvenida sea la ayuda, ¿no? Sí, eso sí, por supuesto. Pero está bien resaltar que es cierto que está mal en cualquier provincia, en cualquier jurisdicción que la gente se siente como en un trono y esté durante años gobernando. Es muy malo eso. Y es un montón, es un montón. Bueno, para nosotros ya es mucho, no solamente por la cantidad de años, sino la concentración, no hay antecedentes, o sea, no hay en el país. Vos tenés, por ejemplo, ayer hablaba con un diputado provincial de la provincia del Chaco, por ejemplo, que gobernamos nosotros ahora, digamos, ¿no? Goberna un Leandro Esdero, que es de nuestro partido. Qué pobre edifícil la tiene, ¿eh? La tiene edifícil. Todo arrasado. Claro, pero bueno, en las provincias hay de cierta alternancia, y después también en los municipios, o sea, en el Chaco, por ejemplo, totalmente, nosotros gobernamos creo que una cosa de 20, 20 o 21 municipios de un total de creo que 60 o 70, o sea, está como distribuida el poder político, ¿se entiende? O sea, hay un equilibrio, un sano equilibrio que permite el debate, permite el intercambio de opiniones, y la dinámica política es otra. Acá, imagínate que hace 20 años que hay una sola mayoría, no solamente un solo partido en el gobierno, nunca, nunca tuvieron, siempre tuvieron mayoría automática en la Cámara y en todos los consejos liberantes. El 97% de los municipios está gobernado por el mismo partido hace 20 años, imagínate. Sí, no, impensado, o sea, ojalá la gente empiece a tomar conciencia que esto no es sano, no es bueno y no beneficia a nadie, la verdad. Pepe, gracias por la comunicación, sabemos que es sábado y que ustedes están haciendo otros trabajos en el territorio. Ojalá, ojalá esto vaya cambiando en la medida de lo posible y ojalá todo se vaya acomodando en una provincia tan bonita como la de Misiones. Bueno, muchas gracias de nuevo a ustedes, a todo el equipo, a la audiencia por escuchar lo que está pasando en Misiones, me encanta el programa y me encanta el nombre. Y es el tiempo justo de comerse una picadita, Pepe, cuando estés por Buenos Aires te venís, tenemos picadita acá. Yo estudié en Buenos Aires, así que bueno, viví varios años allá y me gusta, me gusta mucho ir. Bueno, cuando andes por acá nos avisas y venís a contarnos de tu provincia y encima te comes una picadita. Picadita, bueno. Bueno, muchas gracias, con todo gusto. Abrazo, abrazo, buen fin de semana. Hablábamos con Pepe Pianesi, diputado de Provincial de Misiones de la Unión Cívica Radical. ¡Gracias!